Todo el mundo lo sabía, los guardianes de la galaxia estaban muertos, pero dado que muy pocas personas llegaban hasta esta parte del universo, habían poderes que no podían confirmarlo, y a la gente en poder no le gusta la ignorancia. Impulsados por el miedo, dos investigadores llegaron a la zona, ellos no conocían estos lugares, ni siquiera tenían mapas astrales. Afortunadamente para ellos, Teddy y Billy encontraron un guía bastante peculiar. Wiccan se preguntaba cómo es que el imperio se sentiría en estos momentos. Ambos se fueron sin siquiera dejar una nota. Dorrek sospechaba que todos en la capital estarían bastante agitados, pero al ser el emperador, a él realmente no le importa. No obstante, Halkling no estaba haciendo esto por ego, él no podía proteger a su gente de lo que desconocía, entonces el guía les pide que se preparen, pues no sabe qué es lo que puede estar esperándoles. Hasta hace muy poco había una guerra por estos territorios, pero recientemente las cosas habían cambiado, y ninguna persona con vida podría predecir cómo iba a terminar. Ahora esta zona se denominaba Espacio Groot. Mientras la nave del emperador desciende, Wiccan pregunta por qué están haciendo esto. Un Groot de tamaño normal podía luchar en contra de Hulk. Se están acercando a un Groot del tamaño de un planeta. Dorrek le pide a Wiccan que no se preocupe. Según el guía, este planeta solía ser árido. Su pueblo se llamaba Soledad, pero eso fue antes de Groot. El nombre del guía es Rilak, y él ya ha hecho suficiente. No va a acompañar al emperador en este viaje, pero les desea mucha suerte. Conforme avanzan, Halkling espera que todos estén con vida, y entonces escuchan un sonido. Ambos prosiguen rápidamente. De inmediato, una criatura los ataca. Dorrek la golpea y la saca de combate. El emperador se pregunta qué es esta cosa. Este mundo debería estar muerto, solo deberían haber huesos y ramas. Groot ha conectado docenas de mundos a través de ramas, y luego dejó de expandirse. Teddy quiere saber por qué está creciendo vida. Y por su parte, Wiccan tiene el hechizo perfecto. Uno que obliga a la naturaleza a decirle sus secretos. Pero antes de poder lanzarlo, una liama lo toma por el talón. Dorrek se lanza al ataque para proteger a su esposo, y en represalia un árbol lo golpea. El emperador no puede creerlo, y mucho menos cuando escucha una voz. Esta voz le dice que no es un árbol. Son los guardianes de la galaxia. Ya ha llegado el momento de que los escuchen. Teddy no puede creerlo, y Wiccan quiere saber qué le sucedió. Los guardianes responden que lo mismo que le sucedió a todos estos planetas. Pero Star-Lord le apunta con su arma a Dorrek. Wiccan le pide que la baje. Él prefiere tener una conversación pacífica, y Dorrek también, pero no va a permitir que los amenacen. De repente Gamora salta atrás de ellos. Ella ha dejado la bebida y ahora está bastante irritable. Teddy le comenta que todos en la galaxia piensan que están muertos, y Drax explica de que en este lugar la muerte no significa mucho. Ellos murieron, y ahora están vivos. Así como este mundo. Mientras las raíces permanezcan, la liana puede continuar creciendo. Wiccan pregunta si esto significa que todos aquellos que murieron pueden regresar, como Hércules, Phylabel y Mundragon. Pero según Rocket, es mucho más complicado que eso. De inmediato Wiccan lanza su hechizo. Él quiere comprender qué está sucediendo, y Groot acepta la invitación. Una extraña flor crece frente a él. Teddy le pregunta si está seguro sobre esto, y Wiccan no lo está. Pero si hay una manera de revivir a sus amigos, quiere saber cuál es. Tanto Dorrek como Wiccan se conectan a la mente de Groot, y entienden realmente qué es lo que está sucediendo. Groot no se volvió malo, simplemente hizo lo que le viene naturalmente. El problema era que no podía explicar qué estaba pasando. El ataque de Groot realmente no fue un ataque. Él quería proteger a todas las personas que amaba, pero va a tomar algo de tiempo antes de que todos puedan regresar a la vida. Teddy pregunta cuánto, no pueden proteger este sitio para siempre, y Quill le recomienda que diga que este es un lugar protegido. Todas las personas que ellos piensan que están muertos se encuentran debajo de la tierra, y ahora deben dejar que Groot termine con su labor, y los guardianes se van a encargar de protegerlo. Luego Gamora conversa con Peter, y le dice que hizo lo correcto. A Peter le agradan Dorrek y Wiccan, son buenos chicos. Él piensa que van a hacer un buen trabajo, pero aún falta mucho para que Groot florezca. Además Gamora sabe que Peter no estaba preocupado por ellos. Está preocupado por ella. Peter no lo oculta. La única persona que le preocupa es ella. Y dos horas más tarde, ella se está reuniendo con los demás imperios. Hawking le pide a todos que por favor tomen en cuenta denominar al espacio Groot como un lugar de no interferencia, pero ella se opone. La emperatriz piensa que le han mentido al emperador. Lo que los poderes de la galaxia deben hacer es limpiar el espacio Groot. Esta mujer quiere detener a su hermano. La emperatriz Victoria y el imperio de Spartax van a hacerse cargo a partir de ahora. Muy bien muchachos, de esta manera termina un capítulo más de Guardianes de la Galaxia y así empieza un arco nuevo. Los guardianes han unido con Groot, no están muertos. Pero ahora tenemos a la hermana de Quill, quien quiere incinerar todo el espacio Groot. Y yo entiendo que quiere hacer eso, pero el imperio Kree Skrull es mucho más grande que el imperio Spartax. Si Teddy se consigue como aliado a los Shi'ar, no hay nada que Spartax podría hacer, porque los Shi'ar son uno de los imperios más grandes también. No entiendo qué poder político tiene Victoria más allá de ser del imperio Spartax, que no es tan grande. Creo que esto podría solucionarse muy fácilmente de manera diplomática. Pero en fin, ya veremos qué pasa. En mi opinión, esta capitulación AC está más o menos, no me gusta el cambio de artista, prefería más al artista anterior. Pero cada vez que una serie más o menos no vende lo que debería vender, empiezan de esta manera. Primero le cambian el artista y ponen uno que no sea más caro. Y luego lo que sigue es la cancelación. Son síntomas que hemos visto una y otra vez. No me sorprendería si después de seis números cancelan este ron, porque no está vendiendo casi nada. Lansing y Kelly no podían ganarlas todas. Sus cómics me han estado gustando, todo lo que han escrito hasta el momento, pero Guardianes nunca me convenció. En fin, díganme ustedes muchachos qué opinan. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.